Una gran victoria para ustedes hoy. ¿Qué significa esto para ustedes, para Chile? Era súper importante tener los tres puntos después de haber perdido contra Estados Unidos, más ese último cuarto que quedamos un poco sentidas y agloridas. Así que nos costó, nos costó mucho hasta que pudimos abrir y meter el gol, así que ahí nos empezamos a tranquilizar y a encontrar los caminos para seguir haciendo nuestros juegos, que no nos había costado mucho. Bueno, hacer cinco juegos con americanos en tu lomo, ¿no? Sí. ¿Arrancaste con el Santo Domingo? Arranqué en Santo Domingo el 2003. ¿Y cómo fue evolucionando el hockey de Chile? ¿Cómo lo viviste vos como jugadora? Evolucionó mucho, de hecho siempre está la anécdota que cuando jugaba contra Argentina Cacho estaba entrenador en Argentina y creo que nos comimos como 17 goles, una cosa así. Y él siempre la cuenta, así que creo que se ha ido evolucionando. También creo que él desde que estaba nos hizo cambiar la mentalidad, nos hizo creer y nos unió más que nunca como equipo y creo que se nota y se ve reflejado cuando entramos a la cancha. ¿Qué significa para vos como referente el poder tener exposición internacional con Chile, poder participar en torneos vecinos? Creo que para Chile siempre es importante participar en todos los torneos y ojalá tener resultados para que finalmente en Chile sea un deporte más conocido y podamos tener más recursos. Nos están apoyando mucho más pero igual todavía falta, todavía nos falta esa cancha propia donde podamos tener nuestros propios horarios y poder seguir desarrollando el hockey que ha crecido pero todavía falta mucho. ¿Podemos hacer algún anuncio en especial o tenemos para Charlotte? No, estamos aprovechando acá los últimos Panamericanos, ya no hay más. Y jugando todos los partidos como si fuera el último porque cada vez va quedando menos, así que disfrutando todo lo que estoy viviendo en este día. ¿Buenosotros te dejo este pequeño espacio para dejarlo con un saludo en especial a la gente de Chile? Gracias por seguirnos siempre, por estar atentas, se vienen días muy entretenidos, sé que viene mucha gente de Chile a apoyarnos. Así que nada, invitarlos a todos que nos sigan, que sigan a La Paz, que sigan a Las Diablas y ojalá que sientan y puedan captar todo lo que nosotros tratamos de transmitirles. Gracias.